Buenas noches Ingeniero Canchari José. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema de metodologías de diseño de producto. Los integrantes del grupo número 2 son Caterina Albornoz, Rebeca Claros, Marisol Huerta, Anthony Verástegui y aquí en el habla Brian Meléndez. Los temas a tratar son los siguientes. Consideraciones para el diseño, las metodologías del diseño, análisis al considerar el diseño de un producto y el análisis aplicado al producto casa. Para empezar nosotros tenemos que tener bien definido qué es el diseño. Por ende, el diseño es una herramienta que nos proporciona conocimiento de las necesidades y que constituye como un proceso creativo. El primer ítem, consideraciones para el diseño. Como primer ítem, nosotros consideramos que el eje principal es el cliente. Según Sandoval Orojuela, es importante conocer las características del consumidor del producto, como es su comportamiento, los gustos, sus preferencias, las percepciones y las necesidades que puede tener frente a un nuevo producto. Cabe entender que el cliente es el principal consumidor. Por ende, existen tipos de consumidores. Puede ser el consumidor individual, como puede ser un consumidor institucional. El consumidor institucional toma decisiones más técnicas del producto, como puede ser la calidad, como la disponibilidad de respuestas, la oportunidad de entrega. Por otro lado, el consumidor individual toma las decisiones de compras basadas en carácter emocional. No puede ser por la moda, por la exclusividad del producto, la marca, etc. Además, hay que tener en cuenta la segmentación del mercado, en la cual consiste en seccionar al mercado objetivo en grupos más pequeños, en el cual compartan características similares. Además, permite que las marcas creen estrategias para diferentes tipos de consumidores, dependiendo del valor de los productos y servicios. Criterios de segmentación. Existen los geográficos, los psicográficos, lo conductual, socioeconómico y los demográficos. En los socioeconómicos podemos entender las clases sociales que existen, tanto de A hasta la E. En lo demográfico entendemos por la edad y género. En el geográfico, mayormente se entiende por en la cual está dividido cada área y cuáles son las necesidades que presentan en esa área. En lo psicográfico, mayormente son los estilos de vidas. Y en los conductuales, son mayormente los consumidores con actitudes, los consumidores ocasionales. Hay que tener en cuenta que un equipo de trabajo es muy esencial para una empresa, ya que una empresa puede tener maquinarias último modelo, tecnologías avanzadas, o puede también tener innovaciones. Pero todo esto tiene que ser necesario con el factor humano, ¿no? Por lo cual esto nos permite un soporte técnico, ¿no? En la cual las áreas que pueden intervenir, por ejemplo, son la mercadotecnia, que en esta área se encarga de realizar un estudio de mercado. También la relación entre la empresa y los proveedores. Y el área de diseño, ¿no? En la cual podemos encontrar las herramientas como el CAD, el CAM, ¿no? En la cual diseñan un prototipo. En la manufactura también, por cuando seleccionan un material y las máquinas que pueden ser empleadas. Bien, en los productos similares, ¿por qué es importante conocernos los productos que pueden ser parecidos a los nuestros? Entonces, para ello utilizamos la estrategia benchmarking, en la cual es comparar productos, ¿no? Y esto generalmente se caracteriza por tener cinco etapas. Uno es planificar quiénes son nuestros competidores. Luego analizar, determinar la diferencia de competitividad. Luego analizar los datos, tanto la materia, los insumos, los procesos. Luego integrar, comunicar los resultados establecidos, objetivos, funcionales. Y por último, actuar, ¿no? Desarrollar los planes de acción. Bien, ¿qué entendemos por metodología de diseño? La metodología de diseño, cabe entender, que nos permite analizar, planificar y poder satisfacer las necesidades del consumidor, ¿no? Y a la vez, estas metodologías permiten que las empresas tengan una mejor competitividad. Bien, una de las metodologías que el grupo ha considerado es el diseño de producto de I más P más 3 veces D, que viene a ser la investigación, la planificación, definición, diseño y desarrollo, ¿no? En la cual en la investigación se caracteriza por identificar oportunidades y generar ideas, ¿no? De tal punto también de conocer al consumidor, ¿no? Descubrir y organizar. En la segunda etapa encontramos la planificación y la calificación, ¿no? En la cual ya evaluamos las ideas que ya hemos recopilado, ¿no? Mediante una lluvia de ideas, en la cual se define el alcance, identifica el entorno de trabajo con lo cual vamos a utilizar para dicho producto y poder adquirir las tareas. En la tercera etapa encontramos la definición del producto, ¿no? En la cual ya se empiece a priorizar la idea y definir qué proyectos se va a utilizar, ¿no? Por ende, definimos estrategias, definimos los procesos productivos, utilizamos el DOP, diseñar el concepto en sí. Y en la cuarta etapa ya sería el diseño, ¿no? En la ejecución de la estrategia ya planteada, que viene a diseñar el prototipo, crear el prototipo al detalle. Y por último, ya sería, la quinta etapa sería desarrollar, en la cual ya se sigue un seguimiento, no se pone a prueba el prototipo y se empieza a verificar la prueba del usuario y por último se empieza a producir. Bien. Otra metodología que tomamos en cuenta viene a ser la de posición de planta de Berta Díaz, en la cual consiste igual de cinco etapas, que viene a ser la generación de ideas, la descripción, el desarrollo de producción, la producción piloto y producción y almacenamiento. Cabe recalcar que aquí vamos a diseñar, vamos a explicar un poco más detallado sobre las etapas, según el libro de exposición de planta de Berta Díaz, la generación de ideas. ¿Qué encontramos por generación de ideas, no? Mayormente las ideas se basan en las necesidades y expectativas del cliente, para poder optimizar las características o resultados deseables, no? En el desarrollo preliminar del concepto, ahí mayormente se trata de la factibilidad económica en la cual vamos a realizar el producto, no? Si esto va a poder satisfacer la necesidad del usuario, no? Y en la tercera etapa viene a ser el desarrollo del producto, en la cual ya aquí ya se emplea los primeros planos, los primeros guías de cómo elaborar el producto, no? Aquí también se realizan algunas pruebas de prototipo, no? Físicas como la resistencia, la flexibilidad, entre otras. Luego encontramos la producción piloto, no? En la cual ya en este punto se selecciona las tecnologías y herramientas, no? En la cual va a llevar a cabo este proceso del producto. Y a la vez también se va elaborando el mercado, no? El plan de mercado que se va a utilizar. Y por último es la producción y lanzamiento. Ya después de haber verificado y ser aceptadas las anteriores etapas, entonces se empieza a fabricar el producto con las proyecciones ya de la demanda en el mercado. Cabe, cabe recalcar que las empresas deberán establecer los mecanismos que permitan hacer un diseño que responda a las necesidades del usuario. Lo cual garantice que el cliente demanda el producto una vez que este sea elaborado, no? Bien, ahora este los. Los requisitos de la norma ISO 9001-2000, según Berta Díaz, son determinar los elementos de entrada y diseño y desarrollo. De diseñar, verificar y la validación de dicho diseño y desarrollo. Cabe recalcar que este es un sistema de gestión de calidad. Bien, y por tercera metodología, nosotros, el grupo consideró el design thinking, pensamiento del diseño, en la cual igual se divide en cinco etapas, no? Que viene a ser empatizar, definir, idear, prototipar y testear. En la cual, empatizar por qué, no? Cuál es el problema, cuál es la necesidad del usuario, no? Para el cual estamos diseñando. Y definir es por establecer un punto de partida, no? Con funciones necesarias del usuario, no? Porque es importante. En idear, es cómo lo vamos a resolver ya las necesidades y planteadas del consumidor, no? Entonces, ahí sucede una lluvia de ideas en la cual se generan ideas y soluciones creativas. Y por cuarta etapa sería prototipar, no? En la cual, este, cómo lo vamos a crear, no? Entonces, las ideas que ya han sido priorizadas sean más tangibles para hacer mostrar al usuario. Y por último, testear, no? En la cual el prototipo, con la cual ya hemos supuestamente definido, este va a hacer un feedback con el usuario en la cual, si es correcto, sale a producción. Si necesita alguna mejor, regresa a hacer un prototipo hasta conseguir la producción. El producto es adquirido. Como tercer ítem, vamos a hablar sobre análisis a considerar en el diseño de un producto. Cabe recalcar que existen tres tipos, no? De análisis, tanto de notativo, connotativo y pragmático, no? Cabe recalcar que en el notativo, mayormente trata de comunicar, no? Se refiere mayormente a productos de características físicas, no? Por ejemplo, puede ser como el color, la iluminación, la textura del producto o tamaño. En el connotativo, mayormente tiene un mensaje persuasivo, no? En la cual se refiere a lo estético, en lo emocional, psicológicamente, es mayormente la apreciación de cada individuo, no? En la cual le permite poder valorar o juzgar el producto. Y en el pragmático, el cliente se preocupa por el empaque y no por las funciones del producto. Diseño del producto propuesto. En esta oportunidad, nosotros vamos a diseñar un vestido con la calidad de material drill. El prototipo es un vestido que va a estar mayormente cementado para mayormente la población mujer, en la cual es mayoritaria aquí en Perú. Análisis aplicado al diseño del producto. Bien, en el connotativo, como les he recalcado, es mayormente las características físicas, no? En la cual nosotros identificamos que nuestra prenda va a ser resistente, fresca, segura y con colores que destaca en la característica de la tela. Y en lo connotativo, mayormente es algo subjetivo. La prenda tiene un estilo juvenil, una apariencia de moda que sobre todo elegante, de buen gusto en diseño y variedad de colores. En lo pragmático, se aprecia la integridad del tejido, la vivacidad de los colores, la textura y su alta calidad. Nosotros hemos considerado algunas conclusiones en la cual un buen diseño del producto es el resultado de considerar los requerimientos o necesidades de los clientes, como también la capacidad del equipo en la cual se tiene que trabajar para poder definir el mercado, diseñar y asamblar el producto. Además, de estudiar los productos similares con el fin de poder ser diferentes y competitivos. Además, la propuesta de metodología y diseño del grupo considera que, para nuestro caso, vamos a tomar la metodología de disposición de planta de Berta Díaz, en la cual nos permite conocer desde la generación de ideas hasta la producción del producto que demanda el mercado. Además, que esta metodología utiliza la normativa ISO 9000-1-2000. Cabe recalcar también que el análisis denotativo, connotativo y paramático para el diseño del producto nos permite conocer los atributos subjetivos y objetivos y del entorno que permite alcanzar un diseño del producto como una imagen comunicativa. Gracias. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo hago aquí? Detengo. Ahorita está en pausa. Dejar de... Claro, pero ¿qué hago? Dejo de compartir ya. Y luego que salgo, porque detener grabación le pongo, ¿verdad? Y cuando cierro el fondo se va a cargar. Dejo.